El hombre que este martes fue detenido acusado de pinchar las ruedas de unos 45 camiones en varios tramos de la autopista de la AP7 es un agente de los Mossos de Escuadra que estaba fuera de servicio desde el pasado mes de septiembre. Según han informado fuentes de la policía catalana, el agente de 51 años y vecino de Montmeló fue detenido ayer y estaba previsto que pase a disposición judicial este miércoles acusado de delitos contra la seguridad del tráfico y daños. Gracias.